Te quedaste callado, güey, venga Es que ya no supe quién iba a hacer el intro Ah, pues sí, ya lo tuve No sé qué decir, si tú tienes una idea Ok Adelante La psicología es la psicología La psicología De la psicología De psicología basada en evidencia Dicen que no saldría de eso, pero bueno